Y ahora cambiemos de tema porque en la ceremonia de ascenso del general William Salamanca, director de la Policía Nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó algunas declaraciones. Entre ellas le encomendó al nuevo director que se avance en todas las investigaciones que estén relacionadas con corrupción dentro del Estado. Esto fue lo que dijo el mandatario. Deben tener la certeza de que desde su más alto mando, desde el presidente de la República, no se permite nada. Usted nos indica y habrá presiones, usted sabe las que hemos tenido. Desde el último acto que estuve ante la fuerza pública a la fecha, ha muerto un coronel que estaba en mis oficinas en el Palacio Presidencial o cerca de él. Gracias.